¿Te gusta Sao y te gusta todo el contenido de Sao? Entonces te recomiendo Sao StrongCrad y Nación Sao En la página de Facebook de StrongCrad puedes compartir con ellos y entretenerte con curiosidades y otras cosas que comparten Y en Nación Sao puedes disfrutar de la novela, los episodios del anime, los openings y los soundtrack de Sao Y todo lo que quieras y lo mejor es que está en una calidad espectacular Y por si esto fuera poco, tienen un juego RPG Si, como escuchaste, en el blog de Nación Sao está el RPG clásico Knights of Underworld Para que lo disfrutes, para que te relajes viejo Y encima te dejo el link del video donde te explican como instalarlo y todo eso Los links de Facebook de Sword Online StrongCrad y el del blog de Nación Sao están en la descripción de este video Pero bueno, vamos a la presentación del video Maluma-kun contra la Asuna Mala Admin-kun contra Admi-chan El autor de Sao contra la mina que escribió Alicization Esta es la tercera pelea en la que Kirito peleó contra un administrador En la que hubieron diferencias en el anime Más que nada en cómo se sintió la pelea Pero bueno, yo soy Silver y bienvenidos al novela vs anime de Alicization Kirito vs Administrator En el anime, Kirito cierra los ojos y saca al espadachín negro del inventario Mientras que en la novela, Kirito dice que invoca a esa imagen de quien fue alguna vez Y entonces el prota dice que la imagen que fortaleció en su mente Era la de Kirito, el espadachín negro Y que siempre había intentado mantener bajo llave El prota explica que tenía algo de miedo hacia ese Kirito Ya que ese Kirito era alguien que nunca podía perder Y que eso para él era una especie de maldición Que no le dejaría ningún lugar a donde ir si perdía Cuando Kirito observa a Kinela, menciona que ella tenía una sonrisa cruel en el rostro Y que era la misma expresión que tenía cuando mató a Cardinal Después el intercambio de palabras es igual en la novela y el anime Y después de eso, Kirito observa la espada de Kinela Y dice que si bien ella se jactaba de su enorme poder para usar artes sagros La verdad es que ahora ya no podría hacerlo con tanta rapidez Ya que la espada Silver Eternity, que es la espada que Yuji o destruyó Aparte de ser una espada muy poderosa, también servía para almacenar recursos En pocas palabras, Kinela almacenaba recursos en esa espada Y por eso podía usar artes sagros muy poderosos casi sin demorarse Y bueno, Kirito menciona que es por eso que Kinela rápidamente convirtió su propio brazo en una espada En la novela, Kirito menciona que no tenía idea de qué tan hábil era Kinela Obviamente a la hora de pelear con espadas Pero que lo más seguro es que usara el mismo estilo que los demás Antegrity Knight Sin embargo, Kirito dice que después de pelear contra Alice Quien lo barrió literalmente Entendió que por muy predecible que fueran los ataques de los Antegrity Knight No tenía que subestimarlos El prota además menciona que la vida de su espada estaba en el límite Así que probablemente se iba a romper en cualquier momento Por lo tanto, tenía que acabar rápidamente esta pelea con skills de golpes consecutivos Que seguramente Kinela no debía conocer Recordemos que Fanatio es prácticamente la única que se entrenó en ese tipo de peleas En el anime, cuando Kinela levanta su espada Kirito reconoce el estilo y dice que va a hacer un golpe muy potente Mientras que en la novela, Kirito dice que el golpe de Kinela seguramente tendrá una velocidad absurda Y que con el peso de ese ataque, probablemente lo puede matar de un solo golpe Y que además, era imposible de bloquear Así que sí o sí, tenía que esquivar ese ataque y deslizarse cerca de ella Como acotación, en Underworld, al estilo que iba a usar Kinela se le conocía como High Norkia Pero en realidad es una skill de espada llamada Vertical Y como sabrán, los habitantes de Underworld no sabían que sus técnicas en realidad son habilidades de espada de un juego Kirito dice que como el ataque de Kinela era literalmente eso, un corte vertical Era muy difícil para el ejecutante seguir a un enemigo si se le escapaba En el anime, no se alcanza a ver la reacción de Kirito cuando Kinela logra voltear luego del primer ataque Pero en la novela, Kirito queda impresionado al ver que Kinela era capaz de realizar un ataque más de forma simultánea Y lo único que atina a hacer es impactar la espada de Kinela con la suya En ese primer cruce de espadas, Kirito dice que la habilidad de Kinela era muy superior a lo que él esperaba Así que cuando Kinela realiza el tercer corte, logra rasguñar el pecho del prota Para el prota, esa herida era un rasguño sin importancia Pero cuando lo recibió, casi se hacen los pantalones Ya que empezó a pensar que Kinela estaba usando una skill que él conocía muy bien Así que si esa skill era la que él creía, lo podría herir de verdad si no bloqueaba el cuarto ataque En el anime, Kinela ejecuta el cuarto corte y luego se separan Mientras que en la novela, Kirito dice que su ataque fue solo para neutralizar el cuarto corte de Kinela Y entonces menciona que la skill de Kinela en realidad no eran cuatro ataques Sino que era una sola skill de cuatro golpes consecutivos Y que si bien era difícil detenerla con una skill de un solo golpe La verdad es que pudo hacerlo ya que a Kinela le faltaba un brazo Lo que hizo que perdiera cierto balance y entorpeció su skill Cuando se separan, en el anime se ve a Kirito curarse Pero en la novela, a pesar de que era un simple rasguño y que no era necesario curarlo El prota se preocupó ya que el ataque de Kinela logró cortar su abrigo como si nada El que tenía una alta prioridad Y obvio, ¿ustedes tienen idea de cuántas figuritas del prota se han vendido con ese abrigo? En fin, dejando de lado mis tonterías y mis bromas de mal gusto Maluma Kun menciona que no era capaz de hablar Y aquí, en el anime, Kinela le dice que utilizó Vertical Square Y Kirito se pregunta si acaso la mina acaba de decir sword skill Pero en la novela, Kirito dice que cuando Kinela habló, sintió lag Sí, literalmente dijo que sintió lag Pero claro, esto es en realidad porque Kirito jamás se imaginó que ella diría eso Así que le costó mucho entender lo que había dicho El prota dice que el nombre de la skill que dijo Kinela era justo el nombre que él había pensado Pero lo raro era que ella hablara de una sword skill o habilidad de espada Y aquí comienza a explicar eso mismo que les decía yo antes Y si bien todas las skills son eso, habilidades de espadas nacidas de un juego En Underworld eran movimientos secretos para la gente Además, era curioso que Kinela usara este tipo de skill Ya que en Underworld casi todos usan movimientos o skill de un solo golpe En fin, aquí para resumir, Kirito dice que si Kinela es capaz de usar sword skill Y que además acaba de usar una skill de 4 golpes Y hay que tener en cuenta que las skills más poderosas son skill de 4 golpes hacia arriba Y bueno, esta mina las estaba usando solamente para empezar la pelea Es decir, esta mina estaba usando skill de alto nivel solamente para precalentar Entonces Kirito dijo que si esto era cierto, él se iba a ir a la mierda Ahora bien, una diferencia es que en el anime Kirito se cura de inmediato ese pequeño rasguño Pero en la novela Kirito solo toca la herida y menciona que no es necesario curar algo así Pero jamás menciona que la cura De hecho, mientras él estaba impactado por las habilidades de Kinela Menciona que aún estaba perdiendo algo de sangre por ese rasguño que le hizo la mina Pero bueno, aquí Kirito vio a Eugeo destrozado y eso hizo que se empezara a afligir más Ya que recordó ese rasguño que él aún tenía entrando en pánico Ya que se cuestionó sobre cuánto tiempo le quedaría a él de vida también Kirito menciona que la única forma de tener una oportunidad contra Kinela Era con una skill que superara los 4 golpes Y dice que la mejor skill de una espada de una mano, como la suya, llegaba a 10 golpes Así que tenía que salir con todo, sino Kinela se lo iba a comer vivo En el anime, Kirito piensa que Kinela extrajo eso de la sorda skill de los recuerdos del rubio Así que decide usar una skill que Eugeo no conociera y bueno, luego la ataca Mientras que en la novela, después de decidir usar la mejor skill que él pueda utilizar Kinela deja salir una risa mientras lo mira Y le pregunta si acaso todavía puede seguir mirándola con esa mirada tan desafiante Y le dice que la divierta más Entonces el prota la mira y dice que le sorprende que esta mina esté tan tranquila A pesar de haber perdido una gran cantidad de vida junto con su brazo derecho Y bueno, la diferencia en todo esto es que Kirito en el anime dice que el ataque que va a usar Es una skill que Eugeo no conoce Mientras que en la novela solo habla de que necesita la skill más poderosa que tenga para derrotar a Kinela Y que esa es una skill de 10 golpes Además, Kirito dice que piensa atacar el hombro de Kinela con la skill más poderosa y más rápida para las espadas rectas de una mano Y menciona que esta skill se llama Nova Ascension En el anime, cuando Kinela le conecta los 6 golpes, el prota retrocede mientras sale sangre de su cuerpo Y bueno, esa sangre se ve brotando desde su abdomen Y después él se apoya levemente con la espada casi sin despeinarse Y Kinela le dice cuál es la habilidad Kaneki queda con cara de WTF Y se dispone a realizar otro ataque Pero en la novela Kirito dice que Kinela le hizo bolsa la skill de 10 golpes que tenía preparada en su primer ataque Y que él ni siquiera sabía qué pensar sobre lo que estaba pasando Ya que estaba completamente abrumado por el dolor y el miedo Así que lo único que pudo hacer fue mirar la espada de Kinela El prota dice que era imposible que exista una skill de 6 golpes en forma de estocadas O que al menos era imposible para las espadas rectas de una mano Que era la espada que tenía él y que se supone tenía Kinela Mientras en el anime se ve adquirido bien peinado y apenas rozando el piso con la espada En la novela menciona que lo único que podía hacer era ver chorrear su propia sangre Desde las heridas que le hizo Kinela en sus hombros, pecho, garganta y estómago Y por si eso fuera poco apenas alcanzó a incrustar su espada en el piso antes de desplomarse Cuando Kirito logra mantener el equilibrio, mira a Kinela, quien se tapó la boca con su espada Cuando Kirito la ve, se da cuenta de que la espada de la mina se ve más angosta Entonces Kinela se ríe y le dice Mmm, Kaneki estás en problemas Ahora bien, como Kaneki puede estar como colador chorreando sangre Pero no deja de ser un macho de pelo en pecho Describe a Kinela como la exquisita gobernante Y ojo, todo esto mientras Kinela se estaba riendo en su cara WTF En el anime, cuando Kinela le dice que usó Crucifixion Kirito queda sorprendido y dice que no puede ser Y luego se dispone a atacar de nuevo Ahora bien, Kinela en la novela le dice lo mismo Pero además agrega que ahora está usando un estoque Entonces aquí Kirito después de quedar WTF Dice que no solo nunca le había mostrado esa skill a Yujiu Sino que ni siquiera el mismo Kirito podía usar esa skill Y que solo la había visto un par de veces en Aincrad Aquí entre más pensaba Kirito, más rápido entraba en pánico Ya que empezó a sentir que el mundo se tambaleaba Y entonces pensó, ¿Acaso Kinela había robado esa skill de sus recuerdos o su flashlight? Y que bueno, incluso si ese fuera el caso Ya saben que Kinela lograra entrar al alma de Kirito Eso quiere decir que ella era capaz de buscar una skill Que ni siquiera el mismo Kirito recordaba que existía Aquí a Kirito se le escapan de nuevo las palabras No puede ser Y menciona que eso se escuchaba tan mal Que ni siquiera él creía que esa era su propia voz Obviamente aquí Kirito ya estaba completamente fuera de sí mismo Completamente shockeado mentalmente Y lo único que atinaba a repetir un par de veces Es que esto era imposible Y apretar sus dientes hasta el punto de que crujieran Ya que no podía hacer nada ante la furia y el miedo que estaba sintiendo Como Kirito ya estaba completamente fuera de control Y apenas manteniendo una postura decente Puso la misma postura que se ve en el anime Pero en la novela nos dicen que se llama Vorpal Strike Y que es la misma skill con la que mató a Chudelkin Lo interesante aquí es que Kirito hace énfasis en que esta skill Es una skill de muerte segura Probablemente dando a entender que ya estaba completamente fuera de control Por la ira y el miedo Así que aquí lo único que tiene en mente Kirito Es matarla de una buena vez Cuando Kinela se pone en postura y transforma su estoque de nuevo Recién aquí Kirito se dio cuenta de que la espada de verdad se transformaba Al mirarla bien Kirito se dio cuenta de que tipo de espada era la que se había convertido Pero estaba tan sacado de sus casillas Que dijo que ya no necesitaba pensar más Ya que la ira que sentía era lo único que necesitaba para matarla En el anime Kinela lo corta sin problemas Kirito no puede responder y Kinela le dice cuál es la skill que usó Y que no hay ninguna skill en el sistema que ella no conozca Mientras que en la novela también Pero antes de eso Kirito describe el corte de Kinela como un puñetazo de un gigante Y que al recibir ese golpe gran parte de su vida se dispersó mientras su sangre salía Cuando Kinela le dice a Kirito que estaba usando una katana y el nombre de la skill que usó Kirito dijo a la mierda de qué carajo se está hablando esta mina Es decir literalmente Kirito dice que ese sword skill o habilidad de espada estaba más allá de su conocimiento Y ojo que es la primera vez en toda la franquicia que Kirito reconoce que literalmente no sabe de la existencia de una skill Mientras Kirito cae al suelo dice que todo el mundo se le desmoronó y que sintió un miedo muy intenso Aquí en el anime después de levantarse Kinela le dice que conoce todas las skills del sistema Y luego Yujiyo le habla a Kirito mientras que en la novela una vez en el suelo el prota dice que está en un charco de sangre Pero que esa enorme cantidad de sangre pertenecía al cuerpo de Yujiyo que no paraba de desangrarse Cuando Kirito se dio cuenta de esto se congeló y solo pudo mover sus ojos Aquí muy tenso miró a la parte superior del cuerpo de Yujiyo que estaba justo a su lado Cuando Kirito lo mira Yujiyo estaba con los ojos cerrados y el prota menciona que ya ni siquiera sabía si estaba muerto o no Pero de lo único que estaba seguro es que él había desperdiciado la vida que Yujiyo salvó Y aquí Kirito reconoce que ya no le puede ganar a Kinela El prota menciona que siempre supo que lo más seguro es que Kinela lo borraría del mapa si la pelea fuera de artes sacros Pero que lo peor de todo es que Kinela lo superó incluso en una pelea con espadas Kirito dice que no tiene forma de descubrir de dónde aprendió Kinela todas las sword skills que sabe Pero que definitivamente no las robó de su mente ni la de Yujiyo El prota sigue pensando en esto y piensa si salieron de Sao, de Halo o de lo que fuera Pero que incluso si supiera de dónde sacó esta sword skill no iba a cambiar el hecho de que Kinela le iba a ganar Entonces Kinela le habló a Kirito diciendo que tenía un rostro adorable Obviamente no dice esto porque Kaneki se vea como un chocolate Sino que lo dice burlándose Kinela le dice que la razón por la que Kirito puede expresar esas emociones Probablemente se deba a que pertenece al otro mundo Y le dice que le gustaría quedarse con esa cara de sufrimiento como una decoración por toda la eternidad Entonces por si no fuera poco la mina le dice que siempre ha pensado que las peleas de espadas son irritantes Pero que parece que después de todo tiene cierto encanto pelear Así que le pregunta a Kirito si puede seguir resistiendo un poco más y que la deje disfrutar mientras lo descuartiza Kirito le dice que haga lo que quiera, que lo hiera todo lo que quiera y que luego lo mate Pero justo cuando dijo esto es cuando le habla a Yujiu al igual que en el anime En el anime se mandan de una el Naruto y Sasuki Pero en la novela Kirito lo ve y recuerda que cuando el Sword Golem Ese Evangelion que se sacó Kinela lo cortó Quedó completamente inmóvil por el miedo y el dolor Pero que eso no se comparaba en lo más mínimo al dolor que debía estar sintiendo Yujiu Con sus huesos y órganos internos cortados Kirito menciona que tanto dolor debería haber destruido su flag light Además ese momento en prácticamente otro espacio imaginario no existe en la novela En el anime Yujiu empieza hablando que Kinela no solo robó los recuerdos de los caballeros Sino que también ellos se olvidaron de que se conocían Y Kirito reconoce de inmediato esto como si él se acordara Mientras que en la novela cuando Yujiu le dice que estaban juntos cuando se llevaron a Alice Kirito se pone a pensar y dice que él no estaba ahí Entonces el prota menciona que quizás Yujiu se había confundido Pero cuando lo miró a los ojos se dio cuenta de que Yujiu estaba diciendo la verdad En el anime en ese espacio imaginario Yujiu le dice que juntos ahora pueden salvar a Alice Y luego mientras está tomando la mano de Kirito le entrega su espada Pero la espada prácticamente se levanta sola Mientras que en la novela Yujiu nunca toma la mano de Kirito Y tampoco le dice que salven a Alice Solo le dice que ahora él será quien lo ayude y que puede volver a levantarse Entonces Yujiu mueve su mano entre ese charco de sangre y recoge la espada Aquí el rubio cierra los ojos y realiza una transmutación recuperando la espada que estaba rota igual que en el anime Entonces en la novela el rubio le ofrece la espada a Kirito y él menciona que casi sin darse cuenta la tomó Como acotación Kirito menciona que Yujiu fue capaz de hacer esto con su encarnación Y aquí las palabras de Yujiu y Kirito son iguales en ambas versiones En el anime Kirito se levanta apoyándose con la fuerza de sus piernas Mientras que en la novela el prota se levanta clavando las dos espadas en el suelo Cuando Kirito apenas se levanta mira a Kinela quien parecía tener llamas de ira en sus ojos La conversación que tienen hasta que Kirito le dice a Kinela que está ahí para oponerse a ella Es igual en la novela y el anime Aunque en la novela Kirito menciona que las dos espadas que tenía se sentían muy pesadas Y menciona que había pasado mucho tiempo desde que él había usado dos espadas para pelear en otro mundo Y que esta era la verdadera forma de la dual blades de Kirito Aquí en la novela al igual que en el anime Kirito vuelve a usar su encarnación para reforzar la imagen del espadachín negro con dos espadas Pero mientras que en el anime durante todo el tiempo se vio a Kirito con el abrigo impecable Y con olor a shampoo en el pelo en la novela recién aquí cuando Kirito refuerza su encarnación Es que su abrigo se regenera y borra los cortes que tenía en varios lugares Sin embargo Kirito hace énfasis en que solo el abrigo se regeneró Es decir que él seguía teniendo las mismas heridas de siempre Pero que para él eso ahora ya no importa Porque lo único que importa es que pueda mover y balancear las espadas El proda dice que parte de la ira de Kinela parecía ser por el desafío que él le estaba haciendo Y también por ella misma al retroceder Aquí en el anime Kinela transforma su espada por última vez para hacerla crecer Y en la novela nos dicen que esa era una espada de dos manos Cuando Kirito bloquea al espadazo de Kinela con ambas espadas En la novela nos dicen que esa es una skill defensiva de la dual blades llamada cross block Se podría decir que es la skill defensiva que usó Kirito en el anime contra el cornudo en el episodio 9 Aquí hay más diferencias ya que en el anime Luego de que Kirito bloquee a Kinela Hay algunos intercambios de espadazos en los que Kirito supera a Kinela Luego la mina se vuelve loca Le dice que es un insolente Se atacan y se cortan los brazos mutuamente Pero en la novela esto no ocurre así Luego de que Kinela es rechazada por la skill defensiva de Kirito La mina le dice que es un impertinente Y aquí vuelve a transformar su espada Y la regresa a hacer una espada recta de una mano Ahora bien, en el anime Kinela también vuelve a transformar la espada Pero jamás se ve en qué momento lo hace Y aquí sin ningún intercambio más Realizan la misma skill y ambos se amputan un brazo En el anime cuando se cortan el brazo Estos caen al suelo junto con las espadas Mientras que en la novela Kirito dice que su brazo y el de Kinela salieron girando en el aire Mientras chorreaban sangre sin soltar las espadas En el anime al final Kinela lo ata con su cabello Mientras que en la novela Kirito menciona que en vez de ataduras El cabello de Kinela se transformó en cuernos o agujas Y que la mina pensaba apuñalarlo con todas ellas Y aquí sin que lo atrape Kirito realiza un segundo vorpa de strike con la espada de Yujiu Atravesando los ataques de Kinela y apuñalándola directo en el pecho Y aquí termina lo que es pelea Y bueno, a grandes rasgos en la novela se puede sentir mucho mejor El miedo y el estado de descontrol que causó Kinela durante esta pelea En fin, muchas gracias por ver este video que se alargó un poquito Pero quería comentarles lo mejor posible las sensaciones que se ven en la novela Gracias por ver este video y te espero en el próximo